Durante su informe semanal, la presidenta municipal de Solidaridad, Lili Campos, destacó que serán 327 cámaras conectadas al C-2 las que reforzarán los operativos de vigilancia y reacción rápida a través del monitoreo permanente en puntos estratégicos de la ciudad y el cual ya presenta un avance del 90% en la remodelación y rehabilitación. Sobre la rehabilitación de camellones centrales del kilómetro 307 de la carretera federal, la Edil afirmó que Fonatur ya está reconstruyendo guarniciones y repavimentando lo dañado en la vialidad en los tramos de Playa del Carmen Tulum y Playa del Carmen Cancún. La alcaldesa solidarense agradeció el trabajo de la Secretaría de Seguridad Pública por salvaguardar la integridad de la ciudadanía durante estos días de carnaval con 131 elementos de operatividad, 21 patrullas y 18 motopatrullas, quienes reforzaron la vigilancia en la zona turística y en la Plaza 28 de Julio.